Sí, la verdad que estamos con un incentivo muy importante de la Secretaría de Turismo, que es realizar curso-taller sobre un tema muy importante para los prestadores, como es el tarifario, las tarifas, para que cada uno pueda tener distintas pautas, cómo guiarse para colocar los precios. Así que empezó esta capacitación ayer, nos dividimos en dos puntos estratégicos, uno fue Puyén, centralizando a las localidades de Maitén, Cholira y Epuyén, y el otro en Lago Puelo, donde hicimos Lago Puelo, El Ollo y Bolsón. Este primer taller se dictó ayer a la tarde y tiene continuación el día miércoles próximo, 19 de julio, en El Ollo, la parte nuestra de Bolsón y Lago Puelo. Muy interesante, la verdad que son licenciados en Economía, o sea que hay gente que, y también en Marketing, trabajan en Turismo hace mucho tiempo, realmente una experiencia muy buena, muy productiva, porque tanto el licenciado Rodrigo Gajardo, que estuvo ayer, como Carlos Baroli, que va a ser la persona que va a dictar el miércoles, son preparados para esto. Entonces, en esta primera etapa, el curso, la base del curso fue Marketing, fijación de precios, pero escuchando sobre todo las necesidades, la problemática que tienen los prestadores para llevar desde el costo de los gastos que tienen a la tarifa de cuánto ponemos para esta temporada en lo que se refiere a la tarifa. Entonces, hablamos también un poco de la idea de hacer una base y un tope en lo que es la comarca, porque nuestro producto principal, trabajamos como comarca andina, cada localidad hace su propuesta, pero sí tendríamos que hacer hincapié a eso, a que los precios sean equilibrados dentro de la comarca. Así que, bueno, ya empezamos a trabajar en esto, la verdad una convocatoria muy buena, muy bien representados cada uno, así que, bueno, fue un éxito ayer. El próximo miércoles espera la misma cantidad de gente, o hay gente que todavía no se enteró y se puede sumar. Se pueden sumar, sobre todo los invitamos a mi localidad, la localidad de Loyo, que realmente era un poquito, bueno, a la tarde, una tarde de lluvia, ir hasta Puelo. Entonces, bueno, los invito. Esta va a ser muy, muy interesante porque hay que llevar los costos de cada establecimiento y va a ser la parte práctica de la capacitación. Así que, bueno, el miércoles próximo es en la Casa de la Cultura de Loyo a las 15 horas. Allí estaremos invitando seguramente a todos. Pero además hay invitaciones muy interesantes para quienes vienen habitualmente los fines de semana largo. Loyo se ha preparado con muy buenas promociones. Sí, la verdad que hemos estado trabajando todos estos días con los prestadores mano a mano y salimos hoy, al mediodía, vamos a salir con una propuesta que va a estar en todos los medios, en las redes sociales, la cual, aparte de un desde y hasta, estamos trabajando con promociones. Por ejemplo, quedate cuatro días, viví la cordillera, viví el hoyo, cuatro días pagando, tres noches. Bueno, hay un montón de iniciativas desde los prestadores, que la verdad que agradezco mucho que estemos trabajando en conjunto. Y bueno, lo van a tener ya muy próximos seguramente las fotos en el Facebook, en todo lo que es redes sociales. Y a todos aquellos entonces que miran el noticiero por internet y que buscan dónde alojarse los fines de semana largo, ya hay algunas promos vigentes. Hay promos vigentes y les digo que llamen, que se comuniquen vía Gmail, ya que las reservas también se están haciendo notar, por suerte, o sea, ya hay gente que está reservando para el fin de semana largo. Y bueno, es muy importante para nosotros trabajar así, en conjunto. Es lo que estuvimos charlando ayer también con Bolsón. Así que bueno, estamos todos tratando de impulsar a cambiar esto de la estacionalidad, que siempre nos quejamos tanto, ¿no?